Vamos a ver lo que pasó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde increíblemente, bueno, no tan increíblemente, ¿quién nos odia más? ¿Zagasti o Castillo? ¿Zagasti o Cerrón? Parches, ¿no? O sea, por ahí van. Entonces, ahora que se trata de hacerle bullying a Willax y asustarnos, porque dice el abogado de Perú Libre, este noblecilla, que no sé quién es, pero vamos a averiguar, dice que nos tiembla la voz a los periodistas de... ¿Nos tiembla la voz? ¿Nos tiembla nada de oír? Y tanto no nos tiembla que le vamos a contar a la gente en qué anda el Ministerio de Transportes aconchabado con los lapicitos para tratar, ¿no? Hacen lo posible, los esfuerzos más desesperados para tratar de asustarnos a los que trabajamos en esta casa. Entonces, ha salido a decir, en respuesta a la carta que me mandó, mira qué honor, que me mandó Pedro Castillo con su firma y con la firma de su abogado. En respuesta a esa carta, ha salido el Ministro de Transportes a decir que los ciudadanos tienen derecho a protestar cuando se ven afectados por los terribles medios de comunicación que son horrendos todos. Escuchemos a este ministro. Cualquier ciudadano que se vea afectado por una declaración, una noticia, algún señalamiento que se hace en cualquier medio de comunicación tiene que ir hacia la empresa para que aplique su código de hecho. Pasa a una segunda instancia para que se proceda a reclamar y producir las sanciones. El principio de la ley de radio y televisión es la autorregulación. Y esa autorregulación es lo que tiene concedencia. Nosotros vamos a proceder conforme lo establecen las normas correspondientes con la comunicación que hemos recibido. ¿A qué viene todo este floro enrevesado, todo este verso? ¿A qué viene? ¿Tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la potestad de censurar los contenidos de los medios de comunicación? No. N.O. No. Señor González, usted está en la luna de Paita. Su chamba no es esa. Si usted cree que lo han nombrado de editor general de los medios, de los diarios, de los canales, las radios del Perú, porque es ministro de Transportes y Comunicaciones por dos semanas más, se equivoca. Esa no es su chamba. Y es más, en una democracia, esa chamba la tiene cada medio. Así que eso de apelar a que el código de ética y la teta del sapo, no, cada medio sabe, investiga y se autorregula. No necesitamos del gobierno, porque si necesitáramos del gobierno para que nos regule y nos jale la oreja cada vez que algo no les gusta, seríamos Cuba. Y ya vieron cómo está Cuba. Entonces, no, todavía no somos Cuba. Así que irnos a acusar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una estupidez monumental. Pero claro, estamos en el mundo maravilloso de las estupideces monumentales. Porque miren, si no, lo que publicó el día de hoy el diario El Peruano, de verdad, es increíble. El Ministerio de Transportes, o sea, el ministerio de este señor de bigote que acaba de salir, Eduardo González, gracias, ha asignado el nombre de Julián Payasín, el abogado de Castillo, al aeropuerto de Pacasmayo. No, 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 no me he equivocado, no he leído mal. Repito, el Ministerio de Transportes del gobierno morado le ha asignado el nombre de Julián Payasín al aeropuerto de Pacasmayo. O sea, ahí donde otros aeropuertos se llaman Jorge Chávez, o José Quiñones, nombres de héroes, nombres de pioneros de la aviación en el Perú, el aeropuerto de Pacasmayo se va a llamar Julián Payasín. ¿Cuánto cuesta eso? ¿A cómo me sale? Yo también quiero un aeropuerto con mi nombre. Obviamente que no existe el aeropuerto todavía, pero esto que parece una broma de mal gusto, no lo es. Ha salido publicado hoy en una resolución directoral del diario El Peruano, que yo debería tener por acá. Sí, acá está. Acá está, no es una broma, aquí está. Y miren lo que dice. La Municipalidad Distrital de Pacasmayo pone en conocimiento el acuerdo de consejo número tal, tal, tal. Que se asigna al aeródromo de Pacasmayo la denominación Julián Palacín Fernández y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, frente al cual y ante el cual lloriquearon la semana pasada porque Huilax se metía con ellos y Huilax los afectaba y Huilax los calumniaba y se comía su sopa, ¿no? Y se comía su lonchera. El Ministerio sale y autoriza el funcionamiento del aeródromo privado Julián Palacín Fernández. O sea, en este país uno le puede poner el nombre de cualquiera a un aeropuerto, a un lugar público. Ahí está el documento. ¿No les parece mucha coincidencia que después de que Palacín me manda esa carta chorada, ¿no? Haciéndome bravatas y amenazando, ¿no? Y amenazando al dueño del canal. Después de que ha mandado una demanda de 20 millones, 30 millones de dólares, no sé cuántos millones. Entonces, ahora resulta que desde el Estado el Ministerio les dice nos gusta la idea, vamos a ponerle tu nombre a un aeropuerto. Festival de imbéciles, realmente. Vamos a ver quién lo ganará. Está muy reñida la competencia.